La mochila, a mí me ha gustado especialmente, a ver si os estiráis un poco y nos la regaláis. Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia, que es sobre medida y monitorización de vibraciones. Tenemos a Ignacio González de Svantec con nosotros. Cuando quieras. Bien, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, por supuesto, al Torroja, a Belén, Meli y todos los compañeros que habéis organizado esto por segundo año, creo, y de una manera muy eficiente, como ya os comenté el año pasado. Bien, mi participación aquí es fundamentalmente, bueno, el título, medida y monitorización de vibraciones. Mi objetivo profesional es contaros un poco el estado del arte, más o menos la inquietud que hay en España en medida y monitorización de vibraciones, que siempre ha sido un poco la hermana pequeña del ruido. Quizás también por índice o dosis de molestia, por los motivos que sean, pero siempre se le ha dado menos importancia. Con la transposición de la ley de ruido a real decreto, en fin, el término de contaminación acústica, incluir presencia de ruido y o vibraciones, pues siempre un poco se… Sí, siempre un poco se… perdón, se… incluyo las vibraciones en el término de contaminación acústica. Dentro de las vibraciones, de los diferentes ámbitos que hay, vamos a hablar de vibraciones en edificios, puesto que es un seminario de edificación. Y dentro de ello, básicamente las diferentes normativas que hay van encaminadas a o bien protección o velar por el confort de las personas residentes dentro de un edificio, o bien por velar por las estructuras. Dentro de esto, veremos qué legislaciones hay en España y cuáles no. Concretamente para protección, para el confort de las personas, hay legislación. Tenemos un 1367 que nos incluye el índice de molestia, de vibración, índice LAW. Entonces, digamos que está regulado. Quizás, en mi opinión, hay un vacío, cierto vacío legal en la parte de estructuras, daños estructurales. Y siempre que hay un proyecto, nosotros como fabricantes, de alguna forma reunimos un poco el interés, la inquietud del sector. Y, oye, pues tenemos que hacer una monitorización de vibraciones. ¿Qué legislaciones utilizamos? Pues, al final, en muchos casos está muy claro cuál hay que utilizar y en otros menos. Y en el caso de estructuras está mucho menos claro. De hecho, lo más normal es que haya que recurrir a normativas internacionales. Y vamos a hacer un pequeño repaso de ellas. Y básicamente la principal en parte de estructuras es la DIN 4150. También animo, si hay gente aquí con capacidad de persuasión a los legisladores, que realmente hay un vacío en la parte de legislación, de vibraciones, daños a estructuras, control, seguimiento de obras y demás, entonces sería bueno que hubiera una referencia. Porque si no es medir por medir, que es muy importante, como veremos un poco a continuación, pero es bueno siempre tener una referencia. Dentro de estas normativas, tanto la parte de personas como de estructuras, por hacer una pequeña comparativa de las mismas, hay más dispersión, digamos, de método, de parámetros utilizados en la parte de personas que a estructuras. En estructuras, las normas de referencia que se utilizan inglesas y alemanas, ambas coinciden más que la parte de confort dentro de edificios. Por ejemplo, bueno, se utilizan siempre medidas ponderadas, WM, KB, diferentes ponderaciones de frecuencia que lo que persiguen es, al igual que el decibelio A, es ver la respuesta del cuerpo humano ante la entrada de vibraciones en el cuerpo, pues por diferentes motivos, por frecuencias de resonancia de las vísceras, del cerebro, de los glóbulos oculares. Entonces, estas son medidas ponderadas. En unos casos, por ejemplo, en el caso de inglés, se establece el parámetro de dosis de vibración, se tiene en cuenta amplitud y por otra parte es un parámetro acumulativo, cuanto más mido, más dosis tengo. Entonces, en Inglaterra lo tienen en cuenta. En la BIN 4950 es un valor máximo, es decir, bueno, hasta aquí, cumple o no cumple. Y en España, bueno, en España, la ISO, digamos, establece un valor promedio, una integral, un valor RMS, pero que aquí se ha modificado un poco y se habla del max RMS. Bueno, pues no deja de ser un valor promedio. Y las magnitudes normalmente son, bueno, pues Inglaterra, ISO, aceleración, y en Alemania, velocidad. Sin embargo, como os comentaba, en la parte de estructuras hay más homogeneidad en el método de medida, de interpretación. Medimos sin ponderar, medimos velocidad de vibración en lugar de aceleración, y en algunos casos desplazamiento, y tenemos en cuenta una serie de frecuencias. La norma, como os comentaba antes, la norma de referencia en estructuras es la de Inglaterra 4150, y la de Inglaterra 4150 nos dice que, bueno, pues establece un rango de frecuencias de 1 a 100 Hz, tres tramos, de 1 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100 Hz, con una serie de límites tolerables para evitar el daño estructural. Lo llaman el daño a la usabilidad del edificio. Esos valores se dan en metros partido por segundo, milímetros segundo normalmente, y hay dos tipos de medida que hay que hacer. Una es en los cimientos del edificio, y la otra es en la última planta, en el plano horizontal, la última planta del mismo, con diferentes valores para uno u otro según el caso. Y también establece lo normal, tres tipos de edificios, uno para uso comercial e industrial, otro para viviendas, y otro para los que no pueden estar encuadrados en viviendas o industrial, con valor histórico, en fin, con diferentes, más o menos, permisividades. Es interesante comentar también que la DIN 49-50, en prácticamente todas las normas de liberación, que por lo menos han pasado por mis ojos, por mi mano cuando me coge una norma, empiezo a leerla y veinte veces hasta que la entiende, ¿no? Y en casi todas las normas, es curioso, Isos se anima al sector a que mida. Digo, hay que medir para poder conseguir poner esas referencias, hay que medir, hay que tener casuística, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención la DIN 49-50, que dice, dan unos guidelines values, valores de referencia. Entonces, dice los alemanes, dice, estos valores están basados en la experiencia y su cumplimiento asegura que no va a haber ningún daño estructural en el edificio. Asegurar que no va a haber una enfermedad profesional o, digamos, efectos a largo plazo, eso te mojas menos. Pero para decir que esto, si no llegas a nivel de liberación, no va a haber ningún daño estructural, me parece muy positivo. Pero sobre todo lo que quiero resaltar es que son medidas basadas en la medida. Y, o sea, datos basados en la medición, en la experiencia, que hay que medir, en definitiva. Bueno, como ejemplos de la parte de la referencia DIN 49-50, yo la repito bastante porque a mí me parece normalmente interesante como para que se aplicase en España de alguna forma, o una parecida, ¿no? Pero, en fin, echo de menos una... Soto para comentaros a vosotros cuando preguntáis, oye, ¿qué norma utilizamos como referencia? Pues mira, tienes esta, tienes una americana, tienes... Pero quizás falta esta parte, ¿no? Como veis, aquí están los tres tramos. No sé si se ve el puntero aquí, aquí no. Bueno, veis en la gráfica de la derecha que está el primer trámite, primero las tres líneas de tres tipos de edificios. Obviamente la de arriba es la de industrial, la del medio es la de residencial, y la de abajo es la que, o sea, cuanto más restrictivo, menos amplitud, ¿no? Permisiva. Y, pues, el acueducto de Segovia, obviamente, línea 3, ¿no? Por aclararlo. Y luego, el ámbito de las frecuencias donde estos límites han de... Respecto a eso, con lo cual, cuando mida tengo que medir, obviamente, banda estrecha y amplitud y frecuencia, ¿no? Banda estrecha, FFT, pues medimos con los equipos que tengamos, eje X y Z, y ver un poco el zero crossing, que es un poco, bueno, digamos, el punto de la onda donde pasa de positivo a negativo dentro del dominio del tiempo. Hay que medir en dominio de tiempo y en dominio de frecuencia. El pico de 90 en FFT corresponde, pues, al peak particulate velocity, este, que es el que utilizamos como referencia, que tenemos que volcar encima de la gráfica, y luego, pues, también puede haber casos en los que haya, claro, que es una frecuencia en la que está concentrada ese PPV, o, a lo mejor, es una zona con doble pico, que, bueno, pues, será una aproximación, pero será la que tenga que utilizar. Bueno, estos los equipos de medida de hoy en día, cualquiera que utilicemos con estas características, nos servirían para hacer el análisis. Bien, ¿qué tipo de medida de vibraciones se pueden realizar? Vamos a hacer un pequeño repaso, más o menos, de lo que hay en España, también un poco comentando con lo que hay fuera. Sí que también quiero dar un poco así algún flash, ¿no?, de que en Inglaterra, por ejemplo, no se mueve una losa sin que haya un seguimiento continuo de ruido y vibraciones, un seguimiento de obra. Y también hago un comentario también, bueno, directo o indirecto, da igual, y tienen muchos menos requisitos legales de que los equipos tienen. A ver, el ingeniero acústico es un señor que ha estado trabajando seis años formándose, tres, cuatro, siete, con experiencia, y tiene que ser él, como ingeniero, el que decide a qué equipos utilizar, por supuesto, dentro de unos estándares internacionales de fabricación de equipos, clase uno, clase dos, todo esto es obvio, ¿no?, pero querer convertir también esto en... No, es que este equipo no me vale. ¿Tengo que medir en tres ejes? Sí. Tengo uno de un eje y no puedo medir, no puedo ser ingeniero y hacer un análisis con lo que tengo. Pues no, claro que puedes, tienes que idearte y sobre todo reflejar bien las condiciones de un ensayo para ver si cumple o cumple, hasta que tenga usted el presupuesto de tener un equipo de tres ejes. Pero, en fin, dicho esto, tipos de medidas que se pueden realizar. Una medida de inspección, una medida rápida. Tenemos un real decreto, curvas K o 1367, LAW, lo que sea. Necesito un equipo que cumpla la 8041 del 2005. Un equipo que tenga ponderación de frecuencia WM o que no la tenga, porque el ministerio... Esto también ha generado un poquito de confusión. El ministerio estableció un método del real decreto para que ya sean empresas o personas o constructores que ya tuvieran un equipo de medida comparado en el 2001, previo a que se añadiera la ponderación W del M y que no tenga que tirar a la basura y comprar otro fabricante. Pues no, pues se hace un método que medía usted en tercios y, en fin, hay maneras de resolver esto. Sí que tiene que cumplir la norma ISO 841. Tiene que, si de alguna forma la medida es vinculante y hay que demostrar ante un juicio si esto es válido o no es válido. Pero si uno tiene un equipo de vibraciones que no cumple la 8041 o tiene una tarjeta de adquisición de National Instruments con unos acelerómetros de quien sea y uno quiere ver qué está sucediendo, pues lo hace. Como si su hijo tiene fiebre y tiene un termómetro de que no está homologado, pero yo quiero ver si mi hija tiene fiebre o no. No, de alguna forma, ¿no? Son medidas rápidas, puntuales, que los equipos de hoy en día están preparados también para... Esto ya lo he comentado en otras ocasiones. En fin, ha habido muchos años de curvas K y, al final, la gente no sabe qué eran las curvas K. Y tiene usted un equipo que mide curvas K. Pues es un K-ímetro. En fin, ahora todo se ha facilitado. Y, en ese sentido, mi opinión personal respecto al LAW es que facilita. Y también para que las normas sean cumplibles, pues hay que hacerlo relativamente fácil, por lo menos entendible. Entonces, bueno, pues hay muchos equipos en el mercado que dan el LAW directamente. Análisis, una medida un poco más allá de la estricta medida de inspección. Pues, bueno, pues ahí vamos a ver qué pasa con la evolución temporal. Voy a ver una molestia en un edificio por el paso de un tren, en la línea 4 del metro, qué tal. Pues, bueno, pues ya en lugar de hacer un cumple no cumple, LAW 74 menos más, pues uno tiene un espectro, tiene una evolución temporal, en fin, una medida un poquito más compleja. Se pueden hacer monitorizaciones de corto plazo, para las cuales, pues a corto plazo, a lo mejor una semana, tres, dos, dos semanas. Con esto, normalmente, es una cajita, un equipo metido en una caja. Depende de si es interior o exteriores, con las precauciones al respecto que hay que tomar. Y con una buena batería, pues puede uno estar haciendo la monitorización y después hacer un postprocesado en campo. Sin necesidad de más. Otra medición, que también un poco trasladaros el mensaje de que cada vez nosotros notamos más demanda de este tipo de aplicaciones, más inquietud para las liberaciones, pues ya en largo plazo es una instalación. Como ha comentado Pedro antes, el dúo, pues oye, ahí queda y recibe datos, se conecta con Portugal, lo que sea, ¿no? Estos son equipos que quedan instalados y ya hay una comunicación bidireccional con la estación que me va dando toda la información y me permite, bueno, pues ir de manera no presencial tomando los datos. Y esto ya, como hoy en día no podemos estar un momento sin mirar el WhatsApp o el móvil, pues también en cuanto supera un valor, esto es un chascarrillo, obviamente, hay situaciones que requieren el que una persona con el control subió una obra para ir la obra inmediatamente, si se está rajando la salvada familia. No es, digamos, no podemos esperar al postprocesado del día, ¿no? Entonces, esto es un caso típico ahora, bastante habitual, en los data centers. Todo el mundo está en la nube ahora mismo y la nube no sabemos dónde está, pero los fabricantes o los hosts o los albergadores de grandes servidores, pues tienen unos edificios que si le hacen una obra al lado y tal, pues se pueden ir los datos de la nube a freír puñetas, ¿no? Entonces, los propios fabricantes de servidores dan unos valores máximos permitidos para recibidos por el servidor, por el armario donde se albergan, y entonces en cuanto hay una obra paralela o algo, pues entonces hay que enviar un mensaje, un trigger, y en cuanto pase de 2 milímetros al segundo, bueno, esto hay que pararlo. Una aplicación habitual. Y esto puede ser tan complejo como se quiera. Hay sistemas de monitorización, tanto en ruido como en vibraciones, de un equipo, de dos, nosotros hemos encontrado cosas bastante, bueno, en fin, incluso países en los que no tienen ni las condiciones mínimas de supervivencia, pero en cambio piden ofertas para 20 equipos para proteger un monumento histórico-artístico, que me parece estupendo, pero bueno, en fin, uno, cinco, diez, los equipos que sean. Bien, esta configuración, al final también, por trasladaros un poco la idea de fabricante, primero era un hardware, después era un hardware con acceso con cable USB a un ordenador, después todo esto se va sofisticando, entonces después aparecen los sistemas de monitorización. Bien, pues hace tres años, hace dos años, llega Svantec, lleva Brube, quien sea, aquí está, aquí está nuestro equipo, tal, entonces le damos a un cliente, un equipo, dice, eh, tiene que poner una tarjeta SIM y con eso ya a funcionar. A auténticas pesadillas con las tarjetas SIM, con las IPs públicas, IPs estáticas, dinámicas, no es tan fácil. Y yo siempre, vamos, la idea que he trasladado a los compañeros polacos, que a todo esto somos una empresa polaca, no lo he dicho, pero, es, no es posible hacer un plug and play en un sistema de monitorización, o sea, yo sueño con eso. Obviamente, claro, el volumen de ventas de un sistema de monitorización no tiene que ver con el de un móvil, uno compra un móvil, hace plim, plim y hablas, y funciona, pero ya se consigue, esto ya es real, a base de darte muchas tortas con muchos clientes en muchos países diferentes, es decir, pues es que, joder, esto es como comentaba hace poco, no sé si estuvisteis o no, pero comentaba en un caso en la India, en un sistema de monitorización, el típico sistema antipájaros, pues allí el sistema antipájaros no le importaba, allí era un sistema antimonos, nos mandaron unas fotos, y estaban los monos subidos a los sistemas de monitorización, o sea, que cada país tiene sus particularidades, y ya digo, en términos de conectividad, a veces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Cuando llamas a Vodafone, a Movistar, y preguntas, si necesito una tarjeta de datos con una SIM pública y estática, entonces el señorito, voy a decir, se queda diciendo, ¿qué me está usted contando? Es difícil pasar los filtros de comunicación con los operadores telefónicos para conseguir lo que tú quieres, en términos de conectividad. Todo esto ya se ha resuelto, y al final resulta en que en los puntos de monitorización, pues incluso va embebido un pequeño ordenador industrial, pues con un Unix, con un Windows embebido, con lo que sea, con sus propios sistemas de comunicación, para que, como ha hecho Pedro, se conecte con Portugal y se conecte. Y todo esto, pues, a una base de datos, usuario password para un cliente, que tenga sus accesos a la información. En el fondo, hoy en día, lo que la gente quiere es información, y lo que normalmente la gente quiere no son problemas, cuando compra algo, sino soluciones. Entonces, en ese sentido, también estamos, la cosa va por ahí. Cosas a tener en cuenta en cualquier monitorización, la fijación del sensor, por supuesto, fijación y elección, obviamente. La elección del sensor es importante, y la fijación también. Tiene que ser una fijación, pues, solidaria, con la unión rígida, ¿no?, entre la superficie vibrante y la que pretendo medir. Una unión del sensor y de la masa sísmica, si es que la lleva, o del otro tipo de, según la vibración, los adaptadores que se utilizan para poner en contacto el transductor con la superficie vibrante. La protección de intemperie, lo hemos comentado, en cualquier tipo de proyecto de monitorización, pues, tiene que haber una protección en función de temperaturas, humedades, corrosión. Si en la maleta de peli son más de un año, igual aparece ya demasiado deteriorada, mejor un acero inoxidable, en fin, todo esto. Las de acero inoxidable, también, a veces, te das cuenta, a los dos años que entran hormigas, que entran arañas, que entran... En fin, ahí el que ha abierto una armadura de monitorización se encuentra con grandes sorpresas después de... Entonces, en base a todos estos aprendizajes, experiencias con clientes, pues, uno va mejorando su puesta en su instalación, su protección. Alimentación es otro punto importante. Si estamos en una zona más urbanizada, pues, tenemos acceso o no. Lo ideal es un enchufe y un SAI, por si hay un fallo. Pero ver bien, realmente, si va a haber fallo, si no va a haber, si tenemos una alimentación solar, dimensionarla en función de la... Si quiero tiempo real o quiero datos cada media hora, cada hora... Todo eso es un consumo, es ver bien la demanda de consumo que tiene el sistema para poder darle la autonomía suficiente. Una batería de soporte, todo esto, ¿no? Comunicación es lo que hemos comentado. Una comunicación bidireccional con el sistema, una buena instalación y accesibilidad, tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo irse... Si uno está monitorizando el túnel de Atocha a San Martín y decir, bueno, no te preocupes, que me acerco, que el sistema no da datos. Pues se va a coger uno el 629, o su coche, o su moto, se va y hace un reset. Claro, si está uno en la India, o está uno en Argelia, o está uno en el desierto de Tabernas a la Mería, hago un poco de propaganda, que es muy bonito, pues tiene que cogerse seis horas, y esos son gastos. O sea, hay que tener en cuenta la accesibilidad para la robustez del sistema. Necesitamos un equipo robusto para que los mantenimientos correctivos sean los mínimos posibles, ¿no? Más cosas que tenemos en un sistema de monitorización. ¿Tengo que comprobar mi cadena de medida con un calibrador? Sí, tengo que comprobarlo. Primero, porque nos lo dice la ISO 8041, tengo que tener un sistema para controlar que mi cadena de medida está dentro de las tolerancias que nos establece la normativa. Esta normativa establece tres hitos principales, ¿no?, en términos de verificación y calibración. Uno, que es la evaluación patrón, que es un poco la conformidad del equipo con la ISO 8041. Uno, otro, que es la verificación periódica, que eso ha de hacerlo en un laboratorio capacitado para hacer verificaciones conforme a esta normativa, que es cada uno o dos años. Y un in situ check, que es lo de ver si este equipo mide, está dentro del orden de... Básicamente, si mide o no mide. ¿Por qué? Porque también os doy esta información que, en el fondo, los acelerómetros son muy poco susceptibles de perder sensibilidad en el tiempo. De hecho, por eso, la 8041 te permite la bienalidad, hacer la verificación cada dos años en lugar de cada uno. Con la independencia de que una empresa pueda decidirse más restrictiva, es decir, todos los años, o, en fin, con el criterio de cada uno. Pero estos son ejemplos de diferentes números de serie de un acelerómetro, que el seguimiento en el tiempo, en este caso, cada dos años, la variación es de sensibilidad. Entonces, realmente, en general, el mensaje es que los acelerómetros o funcionan o no funcionan, pero que pierdan sensibilidad no es fácil. Otro ejemplo con otra sensibilidad, 100 mil voltios G, la variabilidad pequeña, y una última con tres años ya, no con dos, sino con tres. Buscamos un caso así cada tres años, saltándonos porque, bueno, en fin, se hacían calibraciones anuales, pero, bueno, es bueno registrar el histórico de deriva de sensibilidad, pues, para ver un poco la, tener el análisis de, bueno, te va a dar confianza, al fin y al cabo, en la máquina que estás utilizando. Pero el mensaje es que sí que hay que tener un calibrador, hay que comprobar, pero sobre todo para ver si ha habido, pues, una falta de continuidad en un cable, un conector, un pin, que está, pero el acelerómetro en sí y no suele perder sensibilidad. ¿Por qué es recomendable medir ruido o audio? Que también, aparte de, por sentido común, porque también está reflejado en las propias normas ISO, se recomienda, en general, en todas, ¿no? Obviamente, a la hora de identificar una fuente, si estamos, hemos hecho una medición durante un día, una noche, unas horas, pero no presencial, sobre todo, o aunque lo sea, puedo tener un registro en el tiempo de X y Z, las amplitudes, a unos tiempos determinados, pero si yo, además, de manera sincrónica, tengo el dato del ruido, pues eso me va a ayudar mucho a identificar la fuente. Y si todavía, aún más, que los equipos de hoy en día también lo permiten, puedo registrar el audio, pues yo sé si el pico ese de vibración pues se corresponderá a que ha entrado alguien en la sala, a que ha pasado el comandolabas, la basura, en fin, podré tener tanto la... bueno, medio gaseoso, medio físico, no os tengo que contar nada, ¿no?, del grado de implicación que tienen, pero da mucha información adicional, ¿no?, el acompañar una medida de ruido o audio a una medida de monitorización. Una cosa también curiosa en esto que me viene a la cabeza ahora, en este tema de servidores también, por ejemplo, cuando se establece un sistema para controlar la no afección al servidor pues una de las cosas por ejemplo que se puede hacer si uno tiene dos acelerómetros un sistema, un armario con un servidor y muchas veces ese armario es abierto y cerrado con lo cual si uno pone un trigger y pone el acelerómetro en el estante y claro, a veces que se abre y cierra pues estaría saltando el arma continuamente entonces uno pone un trigger en el armario otro en el forjado, en el suelo y con eso ya puedes discernir una lógica de decir, bueno, si salta aquí, si supera aquí y además ha superado aquí, pues entonces sí que envíame el mensaje si no, es que alguien abrió en fin, buscar un poco la forma de darle sentido a los a las lógicas de alarma que establecemos en el sistema en cuanto a la vibración mínima que se puede medir, también es algo interesante cuando uno se plantea abordar una monitorización de vibraciones pues primero bueno, se busca una normativa de referencia bibliografía que haya pues para ver un poco donde estamos y uno tiene unos límites que cumplir y por supuesto tiene que tiene que ver si si el equipo que tiene es capaz de medir esos esos valores porque si no estaríamos pensando que estamos caracterizando la situación y no lo estaríamos entonces bueno, estas son unas curvas de decir bueno, pues depende del tipo de actividad un microscopio láser un microscopio electrónico hay por ahí uno busca por ahí hay documentación de valores aproximados unos muy muy germánicos de si usted no llega aquí no tiene ningún problema y otros más de recomendación pero por menos unas fotos para tener entonces esas mismas curvas que veremos en un gráfico un poquito más adelante nos dan idea de si mi equipo mi cadena de medida es válida o no para esa aplicación uno mismo también puede ver si uno tiene un equipo un hardware y un transductor ver la vibración mínima uno se coge una superficie en fin pues muy con poca vibración muy robusto un suelo de mármol y se hace una vibración de vibración de fondo intenta apagar todos los focos que tenga alrededor y puede ver en X, Y, X, Y, Z donde está mi umbral mínimo de medida este es un ejemplo de un acelerómetro con determinada sensibilidad esto es un ejemplo de otro acelerómetro de umbrales mínimos de medida depende de qué frecuencias acordaros que la 41-50 1-10 10-50 50-100 pues ver si realmente en ese ámbito de frecuencias mi equipo es capaz de medir esto o no y estas son las curvas que os comentaba antes la roja y la azul para la aplicación que sea microscopio dormitorio lo que fuera y un ejemplo pues de un equipo con un transductor que vemos que está muy por debajo del umbral mínimo al que yo tengo vamos que quiero determinar con lo cual este equipo sería válido si nos encontrásemos con una foto en la que los las frecuencias sobrepasaran esas líneas objetivo pues entonces sería un equipo que tendría que plantearme pues a lo mejor no es el válido también en esto ocurre como también en temas de legislación que muchas veces uno hace un proyecto y un preestudio para un proyecto para una obra por ejemplo y lo hace con un equipo y entonces automáticamente de repente sale un pliego y no habrá que hacer las mediciones con este equipo con un acelerómetro de 10 voltios G o de 5 voltios G entonces al final eso lo que hay que ver es que vibración quiero medir y si con 5 voltios G es suficiente y si no tengo uno de 10 pero tengo uno de 5 y yo hago mis pruebas y mi vibración de fondo es perfectamente valio para esto pues sí que puedo acometer esa medición con la independencia ya del pasa no pasa administrativo ejemplos de acelerómetro por norma general cuanto más sensible es un acelerómetro cuanto más sensible es menor es su ruido intrínseco con lo cual cuanto más baja tengo es la vibración que quiero medir pues necesito más sensibilidad aquí veis que el tramo azul digamos que el azul es un acelerómetro de 10 voltios G y el tramo rojo de 1 voltio G vibración de fondo pues esto es como el ruido de fondo básicamente una de las ventajas del desarrollo normativo en este caso del 176 catalán respecto al 367 es que el 367 nos decía que había que corregir por fondo pero no vibración de fondo pero no como el 176 hubo esta mejora y esta aportación para todo el territorio es decir bueno pues si es más de 10 no hay que hacer corrección entre 3 y 10 se hace una corrección con una formulita y si es menor de 3 pues tengo que esperar un momento en el que sea menor de 3 ¿qué ocurre si me llaman con distintos equipos? pues nos tendría que dar algo parecido en cualquier caso esto es muy interesante las intercomparaciones sean o no oficiales ver realmente que dos no solamente dos ingenieros tres diez con diferentes equipos o con los mismos son capaces de llegar a un resultado coherente ante una vibración única conocida un ejercicio muy interesante de bueno pues que permite a un sector saber que está haciendo las cosas bien en el fondo vale y finalmente y finalmente lo repetimos de nuevo si finalmente ya dos cosillas más incidencias habituales lo fundamental en tema de medida de vibraciones es o que hay una falta como comentaba antes Jorge los tests ahí ya te despreocupas conectas el test a tu sistema de adquisición y ya se autocalibra sensibilidad sé quién eres y mido en consecuencia con quién eres lo normal de momento es que todavía de estos haya pocos y que uno tenga que ajustar la sensibilidad en su equipo porque si no van a dar valores totalmente dispares y hay alarmas preocupación es que me está dando tal y bueno lecturas ponderadas es otro de los casos típicos de susto digamos por parte de los medidores y es que tengo un calibrador me lo he comprado y estoy excitando a diez metros segundo cuadrado y me da tres estoy algo mal revisa el equipo veinte veces pues igual está habiendo una lectura ponderada con lo cual todo tiene su explicación uno se va a la curva de ponderación y aquí me resta menos siete de vez justo lo que tienes y el cable de conexión y ya para acabar finalmente en cuanto a la interpretación de datos daros un mensaje también de que con independencia de que haya una normativa que nos marque un LAW que nos marque un max rms lo que fuera los equipos de hoy en día tienen multitud de parámetros muy interesantes para conocer mejor el medio pues como es un factor de cresta como es por supuesto que haya habido no saturación de la señal en un porcentaje de la medida una medición de largo plazo sin percentiles realmente es como decir bueno pues eso es como lo que tiene un coche con aire acondicionado y va en agosto por Sevilla y no lo utiliza pues los equipos tienen muchos parámetros que son muy interesantes con independencia de que el elemento de evaluación sea el LAW y con esto pues espero que os haya interesado y muchas gracias a todos Muchas gracias Ignacio por la presentación ahora vamos a hacer un pequeño descanso